Todos estamos alarmados por el coronavirus y todos tenemos preguntas para las que necesitamos respuestas. El CDC proporciona información acerca de este virus que sigue extendiéndose mundialmente, y aquí te traemos las preguntas más frecuentes sobre ello. ¿Por qué se le llama un nuevo coronavirus? Un nuevo coronavirus, COV, es un coronavirus que no ha sido identificado con anterioridad. El virus que está causando la enfermedad del coronavirus en 2019 no es el mismo que los coronavirus que circulan comúnmente entre los seres humanos y que causan enfermedades leves, como el resfriado común. ¿Por qué se le llama COVID-19? El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la enfermedad que está causando el brote del nuevo coronavirus en el 2019. El nuevo nombre de la enfermedad es Enfermedad del Coronavirus 2019 y que se abrevia como COVID-19. En el nombre abreviado, CO corresponde a Corona, VI corresponde a Virus y D corresponde a Disease, que significa Enfermedad. ¿Cómo y dónde se originó este virus? El virus fue identificado por primera vez en Wuhan, China, y el análisis del árbol genético de este virus indica que se originó en murciélagos, pero todavía no se sabe si el virus saltó directamente desde murciélagos o hubo un animal hospedador intermedio. ¿Cómo se propaga el virus? Parece que el nuevo coronavirus se está propagando de persona a persona. Una persona que está enferma y mostrando síntomas del virus puede propagar la enfermedad a los demás. Por esa razón, el CDC recomienda que estos pacientes sean aislados en el hospital o en casa, dependiendo de cuán enfermos estén, hasta que estos pacientes estén mejor y ya no presenten un riesgo de infección para las otras personas. ¿Cuánto tiempo debe haber pasado para que una persona que haya padecido de este virus ya no sea contagiosa? La guía actual del CDC acerca de cuándo está bien permitirle a alguien salir del aislamiento es que la decisión se tome con base en cada caso en particular, e incluye cumplir todos los requisitos mencionados a continuación. El paciente no tiene fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre. El paciente ya no muestra síntomas, incluida la tos. Y el paciente obtuvo dos resultados negativos en las pruebas de dos muestras respiratorias consecutivas, recolectadas con un mínimo de 24 horas entre una y otra. Se considera que la persona que ya salió del aislamiento no presenta ningún riesgo de infección para los demás. El periodo de cuarentena es de 14 días desde la última fecha de exposición, ya que 14 días es el periodo más largo de incubación que se ha observado en coronavirus similares. ¿Debo usar una mascarilla para protegerme? En la actualidad, el CDC no está haciendo recomendaciones para que las personas que no están enfermas usen mascarillas para protegerse de enfermedades respiratorias, incluso del coronavirus. Usted solo debe usar una mascarilla si un profesional de atención médica se lo recomienda. Las personas que tengan el virus y muestren síntomas deben usar una mascarilla. Esto para proteger a los demás del riesgo de infectarse. Y otras personas que estén cuidando en entornos cerrados a alguien que tenga el coronavirus, ya sea en casa o en centros de atención médica. ¿Cuándo debería hacerme una prueba de detección del coronavirus? Si presenta fiebre y síntomas de una enfermedad respiratoria como tos o dificultad para respirar dentro de los 14 días de haber llegado de un viaje a China o Europa, debería llamar primero a un profesional de atención médica y mencionarle su reciente viaje o los contactos cercanos que haya tenido. Si usted ha tenido contacto cercano con alguien que llegó recientemente de un viaje proveniente de esa zona y que muestra estos síntomas, debería llamar a un profesional de atención médica y mencionarle el contacto cercano que usted tuvo y el viaje reciente de esa persona. Su profesional de atención médica trabajará con el Departamento de Salud Pública Estatal y el CDC para determinar si necesita hacerle una prueba de detección del coronavirus. ¿Puede una persona tener un resultado negativo en una prueba de detección del coronavirus y más adelante un resultado positivo? Cuando se usa la prueba de diagnóstico elaborada por el CDC, un resultado negativo significa que en la muestra del paciente no se encontró este virus. En las primeras etapas de la infección, es posible que el virus ni siquiera se detecte. En el caso de este virus, un resultado negativo en la prueba con la muestra recolectada mientras el paciente muestre síntomas, posiblemente signifique que el coronavirus no le está causando la enfermedad actual. ¿Hay algún riesgo de contraer coronavirus a través de paquetes o productos que se envíen de China? Por lo general, debido a la poca capacidad de supervivencia de estos virus en superficies, es probable que haya un riesgo muy bajo de propagación a través de los productos o envases que son transportados por periodos que duran varios días o semanas a temperatura ambiente. ¿El clima cálido detendrá el brote del virus? Aún se desconoce si el clima y la temperatura afectarán la propagación del virus. ¿Puedo viajar a los Estados Unidos con perros o importar perros a este país durante el brote del coronavirus? El CDC ya tenía varios requisitos para traer a un perro a los Estados Unidos. Los requisitos de vacunación contra la rabia actuales se aplican a los perros importados de China, un país que tiene un alto riesgo en rabia. ¿Debería preocuparme acerca de las mascotas u otros animales y el coronavirus? Si bien el virus parece haber surgido de una fuente animal, ahora se está transmitiendo de persona a persona. No hay motivos para pensar que algún animal o mascota en los Estados Unidos podría ser una fuente de infección por este nuevo virus. Si estoy enfermo, ¿debería evitar el contacto con mascotas y otros animales? Mientras esté enfermo, no manipule o toque mascotas ni otros animales. Aunque no ha habido informes de que mascota u otros animales se hayan informado a causa del coronavirus, varios tipos de virus pueden causar enfermedades en animales y propagarlas entre animales y personas. Hasta que sepamos más, evite el contacto con los animales y use una mascarilla si debe estar cerca de ellos. No olvides compartir este video, para que así tus amigos y familiares también puedan resolver sus dudas.